Finalmente y como siempre Quevedo Canavese apoyando esta iniciativa apuntó todos los cañones en la dinámica de maquinarias poniendo en movimiento una sembradora plantor de Crucianelli y un estara imperador que pulveriza, fertiliza y siembra importantes novedades en Espobilla Trajimos una sembradora Crucianelli Plantor para mostrar un producto que se está imponiendo en la zona y trajimos también el estara el imperador 3.0 que es la máquina que tiene tres funciones en una y bueno las dos con muy buenos resultados hicimos prueba de campo satisfaciendo cualquier duda de los clientes que por ahí no conocen los productos Yo creo que las diferentes alternativas en la optimización de recursos en el no gasto de semillas, en poder pulverizar, fertilizar con el cambio de una tecla digamos que trajimos lo último ¿Qué significa Villa del Rosario para ustedes o la zona de Villa del Rosario? Es una zona núcleo, es una zona que estamos, nosotros estamos en Honcativo con nuestro comercio principal en Honcativo y en Jesús María y tenemos muchos clientes en esta región así que la verdad que es un lugar que no podemos dejar de visitar y acompañar al cliente ¿Muchos clientes ansiosos con los tiempos? Sí, llega esta época y estamos todos esperando las lluvias para alargar pero no, venimos muy bien realmente ambas empresas cumplieron a la prefadición con los tiempos de entrega lo cual nos deja tranquilos y a pesar de la situación y todo lo demás se sigue comercializando máquinas nuevas estamos realizando todavía negocios hay muchas líneas de créditos vigentes que están permitiendo hacer negocios planificados